Bautizo de Richetti Landazzurri, Lima, Agosto 6 del 2023, Parroquia San Francisco Solano, Vídeo de Nano Landazzurri. Bautizo de Richetti Landazzurri, Lima, Agosto 6 del 2023, Parroquia San Francisco Solano, Vídeo de Nano Landazzurri. Bautizo de Richetti Landazzurri, Lima, Agosto 6 del 2023, Parroquia San Francisco Solano, Vídeo de Nano Landazzurri. Bautizo de Richetti Landazzurri, Lima, Agosto 7 del 2023, Parroquia San Francisco Solano, Vídeo de Nano Landazzurri. Bautizo de Richetti Landazzurri, Parroquia San Francisco Solano, Vídeo de Nano Landazzurri. En aquel tiempo había un padecero llamado Nicodem, magistrado judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha tenido parte de Dios como marido, porque nadie puede hacer los signos que tú haces, si Dios lo está conmigo. Jesús le contestó, te lo aseguro, que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué podemos preguntar? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo un hijo? ¿Acaso puede, o según la vez, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te lo aseguro, que no nazca de nuevo en el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es el Espíritu. Palabras, gloria a mi, Señor Jesús. Esto para ese último momento. Palabras, gloria a mi, Señor Jesús, a nosotros nos gusta una valla muy alta, muy alta, porque hay que amar como amor a Jesús. Entonces, la primera pregunta, ¿y como amor a Jesús? ¿Cuál es la muestra máxima? ¿Aquí es el amor de Jesús? Esa es la cruz. Si yo siento la cruz es signo de dolor, depresión, de muerte, de amor, de soledad, de fracasso humano, pero también la cruz es signo de qué? El rey es signo de generosidad. Si quieres caminar, ¿qué es lo que? ¿Es la cruz? ¿Es la cruz que no se vea la ropa? Entonces, ¿la cruz es signo de qué? De generosidad. ¿Es la cruz que no se vea la ropa? A mí, dice Jesús, a mí la vida, nadie te lo tiene. Yo la doy, dice Jesús. Yo tengo poder para darla, pero también tengo poder para recordarla. Entonces, Jesús nos fue registrado a la cruz, a los cargólogos. ¿Por qué se ve? La cruz es signo de generosidad. Entonces, Jesús dice, cuando dice, ames, como dice amado, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigas. No está, esto lo conoce de una manera muy especial, y lo contigo, un padre, una madre. Porque un padre, una madre, eso está pasando la vida. Entonces, esa es la intención, la intención es que amar, hay que amar hasta más de todos, sin reservarse nada. Eso es difícil, es muy difícil. Porque nosotros todos, en su mayoría, padecemos del ánimo del ícone, que es el egoísmo. Es justamente lo contrario, es el generoso. El generoso lo da, el egoísta todo lo quiere. Entonces, cuando Jesús se ame, como yo, el truco de sus hombros, se va a ser generoso. Él no corre, sin esperar nada a la cruz. Es decir, esperamos la ilusión. Esperamos que lo que damos sea desigual. Entonces, tenemos un amor como el de Jesús, el que es un día, es un parámetro. El Señor dice, ya, no me lo amo. Yo no soy Jesús. Ahora, ¿cómo voy a ser yo, este pobre cristiano, el rey y pecador, para amar como Jesús? Él es Dios, no es verdad, no es un parámetro. Entonces, tiene la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios, como la gracia de Dios, y esa gracia de Dios, y esa gracia de Dios, que es nosotros, por muchos canales, muchos caminos, para que esa gracia de Dios, llegue hasta el creyente. Conocemos ustedes que son tíos. Uno en la unción. Y estoy a lo que está aquí y ahora, y se ha tenido que estar en el robo. Es más, me dice que la película, esta de la que usted ha dicho, empieza con Jesús, es la oración. Ustedes, escuchan mucho el pasaje de la marquilla, y la oración. Vamos a hacer una oración sobre el pequeño Valentino. La oración se llama la oración del exorcismo, ¿ya? No tiene nada que ver con la película, pero existe, hay una realidad, esa realidad es que el demonio existe, es de verdad, es real. Entonces, vamos a pedir en esta oración con Valentino. Cuando crees que tengas su razón y distingue entre el bien y el mal, opte por el camino del bien, que es el camino de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado Dios por el mundo para librarte del nómina de Satanás, Espíritu del mal, llamándose así, arrancado de las diviernas, abriendo sus luces del arte, que es el nombre de este niño, un antiguo tadeo, lavado del pecado de final, sea el cuerpo tuyo y el Espíritu Santo, con el del bien, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ver. Que te comunique su fuerza, Cristo Salvador, que te reina, por los siguientes signos. Amén. Hacemos hecho mil. Muy bien. Antes de pasar al sacramento, padres y padres, no se ven que renunciar a Dios. Pro, renunciar al pecado. nada me ha pasado. Me adelanté, me hay que renunciar al pecado, todo lo que es contrario a Dios. Ante cada pregunta van a responder, si renuncio. Padres y padrinos, renuncian al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Si renuncio. ¿Deducen a todas las soluciones del mal, para vivir en el pecado, todos ustedes? Si renuncio. ¿Deducen a Satanás, Padre y Príncipe, del pecado y de la mentira? Si renuncio. Ahora van a decir, si creen, que Jesús Santo, y en esta fe de los santos, que será el mismo valiente. ¿Creen en Dios Padre, todo poderoso, el Padre del cielo y de la tierra? Si renuncio. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que en la acción de Santa María, Virgo, que murió, fue cementado, resucitó entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Si, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la reunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resolución de la carne, en la vida eterna? Si, creen. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, y lo que podremos profesar, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, ahora sí, padres y padrinos, con mayor actividad, mañana de la bautilada, no más pueden tomar asiento. El papá con Valentino, el papá con Valentino en la izquierda. El papá con Valentino aquí, y los padrinos aquí, a mi derecha. Y el papá con Valentino, es muy rápido. Muy bien, el paladino está en la izquierda, y el paladino, muy bien. Estoy viviendo, y el otro, del elerdor de la iglesia, que en el nombre de tu madre, y del el мой, y del Señor, de tu sangre. Amén. ¿Está bien? ¿Está fomento? Sí, me entran aquí. Sí, sí, sí. Hay otros niños que están ahí en la boca. Está bien, ¿está? Muy bien, vamos ahora a consagrar a la doctrina. Consagrar significa separar para Dios. La palabra que usaba a la doctrina, que es de Dios, que pertenece a Dios, que es propiedad de Dios. Este gesto de consagrar a Dios se viene dando desde el Antiguo Testamento. Desde hace cuatro mil años Dios pedía que se le separara, o se le reservara para él, algunas personas importantes en el pueblo. Los reyes son consagrados, los sacerdotes son consagrados, los profetas son consagrados. Vamos a consagrar al niño Valentino con el Santo Cristo. ¿Qué es el Santo Cristo? Es aceite de oliva, que el obispo le ha hecho un perfume en la misa que lleva su nombre. En la misa crismal, todo lo fue de santo. Con ese Santo Crisma se consagra los que son bautizados, se consagra los que son confirmados, y se consagra los que son ordenados sacerdotes. Al bautizado se le consagra como hijo de Dios. Al confirmado se le consagra como testigo de Dios. Y al sacerdote como servidor de Dios. Vamos a consagrar al pequeño Valentino como hijo de Dios. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y te ha dado nueva vida por el agua del Espíritu Santo, te consagra con el trigo de la salvación, para que antes de tomar paz, supone ser paciente y bien de Cristo, sacerdote, profeta y rey de su voluntad. Amén. 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 Startando sus velitas. Amén. Por favor. Ahi están muy bien. Amén. Amén. Vamos a encender nuestras velas. no va a ser un fósforo ni un encendor sino esta vela que está acá esta vela que es el cielo pascual esta vela encendida representa a Jesús resucitado y nos acompaña en todo el tiempo litúrgico de paz que son siete semanas, después de Semana Santa después se enciende para los bautizos y para las misas de cuerpo presente ¿por qué? porque esa vela encendida representa a Jesús resucitado, triunfador del pecado y de la muerte, San Pablo en sus cartas nos dice que es en el bautismo donde Jesús nos abre todas las puertas de la vida eterna, ahora se le abierta el pequeño Valentino vamos a tener cuatro velas que significan el compromiso de los padres y padrinos, ¿se acuerdan que les hablaba de la confirmación con el sacramento? ya cuando le toque a el pequeño Valentino confirmarse, se debe tener una sola vela sencilla y se le entrega ya a él, ya no al padrino ni a la madrina, sino a él porque él ya va a caminar solo en la forma mientras tanto, padres y padrinos a dar buen testimonio de fe y de amor vamos a encender nuestras velitas y además, ya no se dice papá, ya no se dice papá, ya no se dice vamos a terminar nuestra celebración con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbrame del mal el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo lo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén nuestra celebración no ha terminado tenemos un nuevo cristiano entre nosotros que es el pequeño Valentino Valentino Tadeo un aplauso para Valentino y sus padres y padres muy bien ya pueden apagar sus botifitas el bautismo ya terminó pueden tomarse todas las fotos que quieran no rompan nada ni se lleven nada muy bien, muchas gracias gracias mamá muy bien, papá muchas gracias Valentino, chuchera muy bien mi madre me ha felicitaciones el pueblo, felicitaciones Dios los bendiga gracias claro, claro gracias claro gracias hola hola ¿preparé un mouse? sí hola 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 continuo gracias gracias muchas gracias muchas gracias 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 hola 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 Gracias.